Martín, háblanos de la hipertensión intestinal. La hipertensión intestinal, quizás sea una palabra que nunca hayas escuchado. Siempre he suído hablar de la hipertensión cardíaca, hipertensión circulatoria. Y la hipertensión cardíaca, sabéis que el corazón tiene la presión sistólica y la presión diastólica. La presión sistólica es cuando el corazón aprieta, contrae y bombea la sangre y da una punta de presión. Cuando el corazón se relaja para absorber sangre, la presión cae y es la diastólica. Sabemos una tensión de 14-8, por ejemplo, quiere decir que la tensión sistólica es 14 cuando aprieta el corazón. La diastólica es de 8 cuando el corazón se relaja. Sería, vamos a decir, una tensión arterial normal. De la misma forma, hay que considerar la presión del intestino, de la gran esfera del vientre. Sabéis que en los últimos tiempos, están habiendo estudios científicos de últimas investigaciones, que están hablando de que el intestino es el segundo cerebro. Y que incluso están hablando de que el intestino está en la base de la mayor parte de nuestros sentimientos patológicos. Bien, vamos a centrarnos un poco en el tema de la hipertensión intestinal. Nosotros cuando respiramos, igual que el corazón, cuando cogemos aire, inspiramos, se produce una presión sobre el intestino. Esta presión. Podríamos decir que la presión sistólica intestinal. Digo sistólica, no digo nada con el corazón, digo sistólica entre comillas. La presión alta. Y cuando nos relajamos, la presión del intestino, cuando expulsamos el aire, en la expulsión, la presión intestinal disminuye. Pues bien, igual que existe una presión normal y natural en la circulación sanguínea, también existe una presión que sea la natural en nuestro intestino. Pero, pero, esto realmente, hoy día, existe una gran alteración de la presión intestinal. Una persona que presenta gases, por ejemplo, su presión intestinal está exagerada, está elevada. Y, consecuentemente, toda su gran esfera del vientre, toda la zona intestinal donde se absorben los alimentos, está desequilibrada. Con una presión excesiva dentro del intestino, por lógica, van a pasar los filtros en las mucosas intestinales, sustancias que debían salir por el culo, que debían salir por las heces. Pero no ocurre así. Esas sustancias con una presión excesiva pasan a la sangre e intoxican nuestro cuerpo. Por lo tanto, tenemos que empezar a ser conscientes de cuál es también nuestra presión, no solamente la presión cardíaca, que es importante, sin duda, sino la presión de nuestros intestinos. Si tienes gases, tienes estreñimiento, la presión intestinal está alterada. Y debemos empezar a corregirla. Debemos darnos cuenta, primero, de que en el tórax, lo que llama la TNDR, el gran corazón, está formado, por un lado, por el corazón físico, que genera la propulsión de la sangre, cuando la sangre arterial se mueve por la presión del corazón. Pero el retorno venoso de la sangre se genera por la respiración, por la inspiración y la expulsión. Es el pulmón, con su movimiento de inspiración y expulsión, el que fomenta el retorno venoso. Por supuesto, también el movimiento de los músculos. Pero siempre que respiramos, estamos generando siempre una presión en el intestino. Por lo tanto, vemos la relación que tiene la presión intestinal con el retorno venoso. Si existe una presión intestinal exagerada, el retorno venoso se va a dificultar. Consecuentemente, la sangre tenderá a estancarse, a estancarse en las piernas, sobre todo en las piernas, que es donde más le cuesta el retorno venoso. A estancarse en el bajo vientre, generando patologías, síndromes de estancamiento orgánico. Por lo tanto, vemos como este gran corazón que explica la teoría. Tenedes reformado por el corazón físico y el pulmón, es fundamental para el funcionamiento de la sangre. Y es fundamental para el movimiento del intestino. Por lo tanto, la presión intestinal alta, por gases, por estreñimiento, va a ser un factor de enfermedad y un factor de desequilibrio en nuestra circulación, en toda la absorción de nutrientes. Y como están diciendo últimamente, y la teoría TNR siempre lo ha defendido así, que el intestino es el vientre, el gran intestino, es el inconsciente de nuestras emociones, es el centro de la vida, el centro vital, el impulso de vida. O sea, ese intestino, esa gran esfera del vientre, una hipertensión, genera una dificultad en todas nuestras reacciones bioquímicas inconscientes. Por lo tanto, comprendamos y empecemos a tener en cuenta, si mi vientre está hinchado, si me aprieta el cinturón, si me pone el vientre voluminoso durante el día, tengo una hipertensión intestinal. Y debo ser muy consciente por qué se produce. Desde luego, el primer factor es la alimentación. Hay factores secundarios, como es una deficiencia respiratoria, un no respirar suficientemente con el vientre, no hinchar el vientre suficientemente en nuestra respiración. Una persona que lleva un cinturón totalmente apretado, dificulta que su vientre se distienda cuando respire, y altera su presión intestinal. Como he dicho antes, gases, estreñimientos, y la multitud de bloqueos dolorosos que encontramos en la exploración TNDR, están hablando de un desequilibrio en la tensión intestinal. Una vez más, te invito a que reflexiones sobre esto. A que reflexiones, a que lo medites y observes cómo está tu vientre. ¿Está relajado? ¿Está hinchado? ¿Está voluminoso? ¿Tienes estreñimiento? ¿Tienes gases? ¿Te aprieta el cinturón? ¿Te aprieta el pantalón? ¿Te aprieta la ropa? ¿Cagas bien? ¿Está quieren ver esta ropa? ¿No? ¿Está variada el pantalón? Gracias.